...de los ejercicios... ...de los ejercicios... ...de los ejercicios... ...de los ejercicios... ...ah, gracias... ...de los ejercicios... ...ok... ...ya que tienen ese conocimiento de todo lo que hemos hablado... ...voy a terminar de leer la... ...para ahorrar el trabajo de aquí... ...aquí la clave es entender que no sólo ella se viste de Mater... ...de Admirabilis para ser entonizada... ...sino que ella busca aliados que se revistan con ella... ...por medio de las tres dinámicas que conlleva una alianza de amor... ...ok... ...a continuación sugiero como ejercicios espirituales... ...revestirse de las tres dinámicas de amor... ...para poder experimentar personalmente ese trono de María... ...el Noctaucartín... ...y así entender mejor lo que implica ser... ...instrumento que construye el trono donde María desea entronizarte... ...o sea que ahora te estoy tratando de contestar esa pregunta... ...y cómo se hace un trono... ...dónde lo voy a... ...bueno... ...hay tres ejercicios que estoy sugeriendo... ...como ejercicios espirituales para construir espiritualmente... ...lo que con su tiempo se manifestará físicamente... ...pero que va a tener algo físicamente vacío... ...si no está trabajado espiritualmente... ...o sea que una ermita... ...pero una ermita bien trabajada... ...ok... ...primera dinámica de amor... ...se dan cuenta... ...las tres dinámicas siguen los colores... ...el amarillo... ...del manto... ...amarillo... ...primera dinámica... ...el rojo... ...la segunda dinámica... ...el más interior... ...y en la parte de atrás... ...el turquesa... ...que es la tercera dinámica de amor... ...entonces lo que vamos a hacer es que... ...yo voy a poner el Santísimo... ...eh... ...y les dejo como asignación... ...cada uno de ustedes... ...la capacidad que pueda... ...la inspiración que sienta... ...trabajar esa dinámica... ...quizás solamente puedes trabajar una dinámica... ...muy bien... ...quizás puedes trabajar dos... ...mejor... ...quizás puedes... ...pudiste trabajar las tres... ...gloria a Dios... ...recuerden que esto es una vigilia... ...también realísticamente... ...van a estar cansados... ...mercurecitas... ...la semana fue intensa... ...todo el sacrificio que tuvieron que ofrecer... ...para que se dé fruto... ...recuerden que también... ...esto es para llevárselo... ...estamos en un proceso... ...de entronar a María... ...o sea que... ...se da hoy... ...ahora tienen entendimiento... ...van a poder experimentar... ...al nivel que Diosito le quiera dar... ...y ustedes puedan... ...tener energía de experimentar... ...y trabajar... ...pero esto lo siguen haciendo en sus casas... ...hay que seguir... ...este proceso... ...para poder llegar... ...a entronar a María... ...no solamente una ermita... ...sino una ermita... ...bien... ...trabajada... ...y la imagen que estoy utilizando... ...es que cada uno de ustedes... ...se tiene que vestir... ...de las tres dinámicas... ...¿cómo lo hacemos? Dinámica número uno... ...aquí... ...y lo tengo dividido en cuatro partes... ...para la primera dinámica... ...parte uno... ...respirar profundamente... ...estas palabras... ...Espíritu Santo ven... ...poder del Altísimo... ...cúbreme con tu Santo Manto... ...Espíritu Santo ven... ...poder del Altísimo... ...cúbreme con tu Santo Manto... ...sencillo, ¿verdad? ...pero ya saben lo que implica todo eso, ¿verdad? ...la enunciación... ...Luca 1.35... ...reconocer el Manto del Altísimo... ...que debe ser envuelto... ...si estoy respirando... ...estoy respirando desde adentro... ...estoy respirando lo que el Padre exhala... ...lo que el Cristo exhala... ...lo que inhala y exhala... ...el Padre y el Hijo... ...ahí estoy inhalando... ...en la medida en que digo... ...ven Espíritu Santo... ...Poder del Altísimo... ...cúbreme con tu Santo Manto... ...¿ok? ...si solamente hiciste eso... ...ya lograste el primer Manto... ...aquí tengo otro ejercicio... ...que quizás quieras profundizar... ...solamente en el Manto Amarillo... ...con que si hagas ese respirar... ...ya tienes el Amarillo... ...pero otras cosas que pueden ayudar... ...medita en el Salmo 131-130... ...que es el chiquito que les di... ...que ya lo pusieron en la cartera... ...aquí está... ...el chiquitito... ...escuchen el Salmo... ...dice lo siguiente... ...señor... ...no es orgulloso mi corazón... ...ni son altaneros mis ojos... ...ni voy tras cosas grandes... ...extraordinarias... ...que están fuera de mi alcance... ...al contrario... ...estoy callado... ...y tranquilo... ...como un niño recién amamantado... ...que está en brazos de su madre... ...israel... ...espera en el Señor... ...ahora en sí amamantado... ...salmo 131... ...es... ...ahora... ...meditando en ese Salmo... ...después que respiras... ...el Espíritu Santo... ...yo quiero ser... ...yo soy un niñito... ...recién amamantado... ...sería... ...imaginarte que tú eres el niñito... ...o sea... ...del Espíritu Santo... ...dejate ser el niñito... ...¿sí?... ...seguimos profundizando... ...dice... ...medita en el Salmo 131... ...eh... ...insértate en la imagen de la madre... ...como el niño... ...hay que ser niño para entrar en el reino de los cielos... ...el niño que eres en Cristo... ...por medio del bautismo... ...Galatas 3.27... ...explícitamente dice... ...revístete del Cristo... ...estás bautizado... ...o sea... ...tú estás vestido de Cristo... ...o sea que... ...por medio del bautismo... ...tú eres ese niño... ...por medio del bautismo... ...tú eres Cristo... ...por eso nos llamamos cristianos... ...o sea que... ...respira el Espíritu Santo... ...renovea tu identidad... ...como hijo amado del Padre que eres... ...en Cristo Jesús... ...deja ser... ...deja ser el niñito... ...en brazos de María... ...ahora... ...creí todavía más profundo... ...medita en 1 Juan 3... ...de 1 en 4... ...la cual nos acierta que somos hijos de Dios... ...esa es la frase que dice... ...que no solamente nos llamamos hijos de Dios... ...sino que lo somos... ...me encanta esta frase... ...no solamente nos llamamos hijos de Dios... ...sino que lo somos... ...yo soy... ...hijo del Padre... ...ustedes son... ...hijas del Padre... ...no sé... ...meditar en ese... ...1 Juan 3... ...del 1 al 4... ...eh... ...levanta la mano si usted está bautizado... ...eh... ...sería bonito... ...imaginarte tú... ...en el día que fuiste bautizado... ...chiquitita... ...bebé... ...te trajo a tu mamá... ...te trajo a tu papá... ...te entregaron al Padre en Cristo... ...por medio del Espíritu Santo... ...imaginarte eso... ...pero sobre todo... ...aquí tengo tres... ...las tres lugares donde... ...describe el evento del bautizo del Señor... ...dejate escuchar las palabras del Padre... ...que le dice a Cristo... ...pero si tú estás en Cristo te lo estás diciendo a ti... ...que te dice... ...tú eres mi hija amada... ...tú eres mi hija amada... ...tú te amo... ...amada hija mía... ...en ti yo encuentro gran complacencia... ...dejate escuchar esas palabras... ...¿ok? ...esa es la dinámica número uno... ...cada uno lo hace como pueda... ...ahora... ...si quieres seguir profundizando en la dinámica número uno... ...parte cuatro... ...aquí hablo más de la perspectiva mariológica... ...María es la personificación de la Nueva Jerusalén Celestial... ...María es la personificación de la Nueva Jerusalén Celestial... ...ahí tendría que hablar bastante... ...pero esto es un tema muy común entre los padres de la Iglesia... ...entre nuestra Iglesia... ...que María es como la persona que representa... ...que personifica lo que será... ...la Jerusalén Celestial... ...en María ya lo vemos... ...María lo personifica... ...pero en todo caso dice... ...meditar en Isaías 66 del 10 al 14... ...este está muy bonito... ...porque lo que hace es... ...usted va a coger ese... ...Isaías 66 del 10 al 14... ...pero le cambia las palabras... ...cada vez que tú escuches que dice ahí... ...Jerusalén... ...pon la palabra María... ...porque así... ...Isaías... ...alguien que me habla de Isaías... ...eso es tan medio complicado... ...Isaías 66 del 10 al 14... ...y lo que queremos es... ...cada vez que tú ves la palabra Jerusalén... ...pon a María... ...para dejarte recibir como niño... ...el amor misericordioso maternal... ...el rajamín... ...del Padre... ...desde los brazos de María... ...María como sacramento del amor paternal... ...del amor... ...del amor maternal... ...del Padre... ...aquí lo importante es... ...1 al 4... ...permítame bien... ...del 10 al 14... ...dice lo siguiente... ...alégrate con Jerusalén... ...y vamos a cambiar Jerusalén... ...y poner María... ...alégrate con María... ...y que se... ...y que se feliciten por ella... ...todos los que la aman... ...siéntanse... ...ahora muy contentos con ella... ...todos los que por ellas... ...anduvieron de luto... ...el traspaso... ...la dolorosa... ...el luto con María... ...porque tomarán la leche... ...hasta quedar satisfechos... ...de su seno acogedor... ...el amor maternal del Padre... ...y podrán saborear... ...y gustar de sus pechos famosos... ...ese amor... ...hay grandes santos y místicos... ...que tuvieron la gran dicha... ...de experimentar... ...el ser amamantado por María... ...ya esos son otros niveles... ...pero... ...wow... ...en Puerto Lomé de las Casas... ...era uno de ellos... ...creo que San Francisco fue otro... ...varios santos... ...pero obviamente... ...esto viene con la pureza del corazón... ...de ser como un niño en los brazos de María... ...o sea que... ...la idea sería... ...poder insertarte... ...en esa nueva Jerusalén... ...que es el cielo... ...de la cual María... ...personifica... ...y dejarte nutrir... ...porque cuando te dejas nutrir... ...del amor materno de María... ...de quién estás recibiendo... ...el Padre... ...el Rahamín... ...el amor... ...del seno maternal... ...cada nivel es más profundo... ...así que... ...pero si todo lo que haces... ...es la primera dinámica... ...solamente respirar... ...ven Espíritu Santo... ...ven poder altísimo... ...cubrame con tu santo manto... ...y te dejaste ser un ignito... ...en Cristo en los brazos de María... ...ya... ...y déjate ser amado... ...por María... ...que es instrumento del Padre... ...eso es todo... ...ese sería el vestido amarillo... ...ahí... ...mañana a la mañana... ...lo vamos a compartir... ...yo voy a tener que dividir... ...en un pequeño grupo... ...porque... ...es demasiado... ...bueno... ...vamos a ver... ...también no sé qué voy a hacer... ...la madre me dirá... ...de aquí me lleva... ...dinámica de amor número 2... ...ahora vamos a... ...el rojito... ...no... ...ok... ...pide a la Santísima Trinidad... ...vestirte de la vestimenta interior... ...de la madre... ...como mujer... ...estás llamada a ser... ...otra María... ...como mujer... ...estás llamada a ser... ...otra María... ...tú quieres vivir tu... ...llamado... ...tu vocación al máximo... ...se es otra María... ...y por eso es importante... ...dir a María... ...porque te ayude a ser... ...esa mujer... ...que está llamada a ser... ...que es una Santa Mujer... ...y que mejor Santa Mujer... ...es María... ...estás llamada a ser Santa... ...ah pues estás llamada a ser María... ...la que está llena de gracia... ...el modelo ya está... ...hay que inventárselo... ...ok... ...dice... ...estás llamada a ser... ...otra María... ...hacer una pequeña... ...aparición mariana... ...para los demás... ...te gustó besar... ...ser una pequeña... ...aparición mariana... ...para los demás... ...y cuando otros te vean... ...vean a María... ...en esta parroquia... ...hay muchas mujeres... ...que cuando yo veo... ...yo veo a María... ...es Santa Mujer... ...y yo las veo... ...y cuando esas dueñitas... ...me dicen algo... ...yo me quedo callado... ...usted diga que yo... ...porque estás hablando... ...en persona a María... ...es la María a quien yo amo... ...y María está en ti... ...¿tú eres María para mí? ...tú es... ...ok... 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 ...suena como buena idea... ...vámonos... ...ser... ...apariciones... ...marianas... ...no hace falta... ...que se aparezca... ...Nuestra Madre Santísima... ...aquí en Santa Cecilia... ...lo que hace falta... ...es que mujeres... ...sean... ...apariciones de María... ...para otros... ...esa sería la... ...el milagro... ...más extraordinario... ...más que ellas aparecieron... ...sino que... ...mujeres se parecieran... ...a ella... ...es un poético... ...aparición... ...mariana es... ...que tú te parezcas... ...a María... ...esa es la aparición... ...mariana que el padre... ...más desea... ...aparición... ...aparecerme... ...ok... ...voy a continuar... ...para... ...yo sé que hay mucha gente... ...que quiere compartir... ...pero tengo que decirlo... ...nunca terminamos... ...ok... ...eh... ...ser pequeñas apariciones... ...marianas... ...para los demás... ...vístete de los... ...méritos... ...y virtudes... ...de María... ...no hay necesidad... ...de reinventarte el vestido... ...cuando el vestido... ...ya existe... ...aquí voy a utilizar... ...una analogía... ...pero... ...vamos a hacer lo posible... ...este es mi uniforme... ...de Boy Scout... ...cuando estaba... ...de niño... ...no me puedo desprender de él... ...porque para mí... ...significa tanto... ...obviamente aquí no quepo... ...pero este es mi uniforme... ...de Boy Scouts... ...y cada... ...merivash... ...de eso... ...y cada... ...mérito... ...eso fue algo... ...que yo tuve que hacer... ...para ganármelo... ...y yo fui de... ...tuve que pasar... ...de... ...de... ...de Bobcats... ...a Wolf... ...de Wolf... ...a Bear... ...de Bear... ...a Weaver... ...y después que fui a Weaver... ...entonces... ...eh... ...pude pasar... ...a los Boy Scouts... ...como hablando yo... ...chiquitito... ...ya aquí... ...sería... ...que gran serie... ...me recuerdo... ...está... ...cuando yo era... ...Boy Scout... ...eh... ...no... ...este... ...este... ...Cup Scout... ...no soy ni Boy Scouts... ...Cup Scout... ...de... ...cup Scout... ...ya después que soy... ...Weevelo... ...y puedo pasar... ...a los... ...menes más grandes... ...entonces soy un... ...Boy Scout... ...entonces... ...ahí están todos... ...mi... ...mi... ...valles... ...y yo era del... ...del grupo de los... ...de los... ...de los Cobras... ...y cada... ...hacían inspecciones... ...y... ...y todo... ...y este... ...este símbolo es que representaba... ...la transición de aquí... ...acá... ...el azulito... ...no era muy bonito... ...y ya después... ...como adulto... ...me tocó... ...el capellán... ...de los Boy Scouts... ...y aquí tengo el uniforme... ...cuando... ...esto fue en... ...en... 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 ...que fui el capellán... ...de los Boy Scouts... ...de... ...alidad de Rosary... ...entonces... ...yo... ...tenía mi propio uniforme... ...wow... ...empecé... ...y se ponen a pensar... ...en... ...de adulto... ...como sacerdote... ...de... ...un joven... ...de un niño... ...yo no puedo votar eso... ...porque significa tanto para mí... ...pero... ...el importante que quiero que ve... ...aquí está representando todo mi... ...yo me tuve que hacer... ...una cosa de ingeniería... ...que es el arte... ...de ejercicio... ...para ganarme... ...cada una de estas medallitas... ...que están aquí... ...Maria... ...te quiere dar su vestido... ...con todo y sus méritos... ...con todo y sus medallitas... ...con todo y sus medallas... ...lo tienes que inventártelo... ...vígetelo... ...tienes que prestar... ...vístete... ...de ella... ...de los méritos... ...que ella ya ha trabajado... ...y con ello... ...vive tu diario vivir... ...vistete del rojo... ...pero para tenerlo... ...tenemos que trabajar... ...nosotros también... ...en este caso es... ...ya recibir su traje... ...y con lo que el traje... ...ya te da... ...entonces vas a poder trabajar mejor... ...no tenemos que trabajar... ...para tener el traje... ...nos vestimos... ...y empezamos a trabajar... ...lo que ella ya ha hecho... ...ahora en ti... ...te equipa... ...para poder hacer lo tuyo... ...y ser... ...pequeñas apariciones... ...marianas... ...en tu diario vivir... ...en tu entorno... ...en tu diario vivir... ...en tu familia... ...y seres queridos... ...en el trabajo... ...pero te vistes de ella... ...otra analogía sería... ...cuántos actos... ...ahí tienen el traje de bola... ...bueno... ...pásate esto... ...ahí tienen el traje de quinceañera... ...no... ...eso no... ...eso no... ...esto es de quinceañera... ...mira... ...el de primera comunión... ...el de primera comunión... ...el de bautizo... ...el de bautizo... ...y se lo piste a tu hija... ...oigan... ...oigan... ...este es perfecto... ...ya... ...no tengo que decir más nada... ...ella... ...todavía tenía su traje de bautizo... ...y fue como vistió a su hija... ...para ser bautizada... ...tu mamá... ...te lo guardó... ...para que tú... ...se lo pusieras a tu hija... ...eso es lo que María quiere hacer... ...darte... ...su trajecito... ...de bautizo... ...para que tú... ...te vistas de ese traje... ...¿me siguen? ...¿cómo sería... ...si tú... ...bueno... ...para algunas sería positivo... ...para otras no... ...¿cómo sería si tu hija... ...utiliza... ...tu traje de boda... ...para su matrimonio? ...obviamente eso no va a pasar... ...quítate en esa ilusión... ...para la primera comunión... ...pero lo que implicaría... ...¿me entienden? ...eso es lo que María quiere hacer... ...darte su vestido de bautizo... ...el de niñita... ...darte su vestido de quinceañera... ...ya cuando más jovencito... ...darte su vestimenta de boda... ...cuando ya era un adulto... ...ya existe... ...póntelo... ...ya te lo quiere dar... ...te lo quiere prestar... ...¿por qué no? ...pero al ponérselo... ...eso también implica... ...caminar... ...como ella caminó... ...y hacer lo que ella hizo... ...bien... ...pero ahora estás vestida... ...para poder caminar... ...el error que pasa es que... ...tengo que caminar... ...cientas millas... ...vamos a empezar a caminar... ...pero... ...¿y si alguien te presta una bicicleta? ...es el mismo camino... ...pero la bicicleta... ...llega más rápido... ...y si alguien te quiere dar un ride... ...o partir... ...sabes... ...la idea de que... ...el camino tienes que caminarlo... ...pero si hay ayuda... ...¿por qué no? ...depende de nosotros... ...como nosotros... ...sabes... ...pero aún así... ...hay méritos... ...en tu ponerte la vestimenta de ella... ...ok... ...más específico... ...¿cuáles son algunos de los Mary Batch... ...de María? ...pureza... ...obediencia... ...humildad... ...servicio... ...entrega... ...síganme... ...paciencia... ...amor... ...fe... ...fe... ...confianza... ...muerza... ...pajada al pie de la... ...la cruz... ...y de María... ...con su hijo muerto en sus manos... ...tumba vacía... ...y todavía... ...pues todo eso... ...ya se lo... ...ponte ese vestido... ...o sea que... ...no solamente María... ...ayúdame... ...sino María... ...vísteme... ...de ti... ...es ir más allá... ...de solamente... ...dame esto... ...dame esto... ...dámelo todo... ...y recibirlo en todo de María... ...entrando... ...a su propia piel... ...el vestido rojo... ...sígue yo... ...así que por eso... ...la dinámica número 2 es... ...de la Santísima Trinidad... ...vestirte la vestida interior... ...esto es lo más... ...interior... ...de todos los diferentes... ...vertidos que ella tenga... ...que se ponga encima... ...siempre va a estar ese... ...este no cambia... ...ese es el de ella... ...porque es quien ella es... ...como criatura... ...eso es un informe... ...eso es un Mary Patch... ...es así... ...ok... ...seguimos... ...como mujer estamos llamados... ...hacer otras María... ...hacer una pequeña... ...aparición mariana... ...ah... ...viste este de los méritos... ...y virtudes de María... ...uniforme de Girl Scout... ...eh... ...lo voy a repetir de esto... ...pero bueno... ...no sé... ...ese es que uso el vestido de Boy Scout... ...de... ...de... ...de la solito... ...pero... ...ahí con una caseta de campaña... ...pero también tengo que mis hermanas... ...todo eso fue el Girl Scout... ...mi hermana también... ...ahí cuando yo paso de Brownie... ...a... ...el Verde... ...que era el Verde... ...no me recuerdo... ...de Brownie a Girl Scout... ...y aquí estamos todas mis hermanas... ...y porque todos... ...yo estaba Boy Scout... ...Brownies... ...Girl Scouts... ...entonces... ...todos estábamos... ...en el Boy Scout... ...aquí al lado de mi mamá... ...que estábamos en la catedral... ...ahí lo más seguro... ...recibí... ...el... ...el... ...que es... ...una medalla religiosa... ...que se le dan... ...esta es la catedral donde yo era monaguillo... ...en Caguas... ...en la catedral de Caguas... ...eh... ...y aquí mis hermanas... ...con su uniforme de Girl Scout... ...la idea es esa... ...ponte... ...si María... ...ha estado llena de gracia... ...durante toda su vida... ...todas las etapas de su vida... ...fue la criatura humana... ...que ha recibido... ...al máximo de las capacidades... ...de recibir... ...gracias de Dios... ...ponte su ropita... ...ponte la de Girl Scout... ...ponte la de Girl Scout... ...ponte la con la chiquita... ...ponte la con la grande... ...ponte la con la grande... ...María dame tu vestimenta... ...cuando... ...intercediste... ...para que el vino... ...el agua se convirtiera en vino... ...María... ...préstame tu vestidito... ...para cuando tú... ...dejame... ...y más que préstamelo... ...que ya se me quede puesto... ...¿me siguen? ...seguimos... ...ok... ...número 2... ...no hay necesidad... ...de reinventar el vestido... ...cuando ya existe... ...esta es la parte... ...o sea que... ...la dinámica... ...número 2... ...es... ...es entrar ese rojo... ...que es el vestido... ...más interior de María... ...su virtudes... ...en el espíritu del totus tuus... ...entrega total... ...entrega tu corazón... ...a María... ...recuerden que... ...en el... ...aquí... ...está el corazón de María... ...unido al de Cristo... ...envuelto en el Espíritu Santo... ...entrega el corazón... ...en el caso de algunas personas... ...pueden ser un poquito más específicos... ...entregale tu pierna... ...intercambio de pierna... ...yo te doy mi pierna... ...María... ...tú dame la tuya... ...rojo... ...carne... ...bien concreto... ...sigue... ...eh... ...deja que... ...ella lo tome... ...lo repare... ...lo magnifique... ...así que... ...ella tomará tu pierna... ...la reparará... ...la magnificará... ...al unirla... ...a su propio corazón... ...y no olvidemos... ...que el corazón de María... ...está íntimamente unida... ...al de Cristo... ...y envuelta por el Espíritu Santo... ...así que... ...ahí sugiero... ...meditar en el Salmo 51... ...vercículo 10... ...hay lo interesante de él... ...y el... ...Esequías 36... ...26... ...a ver... ...alguien acá... ...que me busque... ...el Salmo 51... ...10... ...y alguien de acá... ...que me busque... ...Esequías... 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 ...Capítulo 36... ...y el número que lo encuentran... ...empieza a leerlo... ...¿ya lo encontraste? ... ...a ver... ...dejo por ahí... ...51... ...Léalo en voz alta... ...ah... ...51... ...devuélveme... ...el son... ...del gozo... ...y la alegría... ...se alegren... ...los huesos... ...que tú... ...machacaste... ...sigues... ...sigues... ...aparta tu vida... ... ...aparta tu vida... ...a ver... ... việc... ...como estoy ya en el... ...en... ...a... ...que vaya... ...en... 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 ...ahí está... ...en el versículo 12... 51 el salmo 51 hay que corregir lo que es el 12 y si alguien me lo puede leer dice el 12 crea en mi odio un corazón puro renueva mi interior y inscribirme oh Dios crea en mi oh Dios crea en mi un corazón un corazón puro entonces ese es el salmo que ese salmo lo vamos a estar repitiendo durante la cuareja oh Dios crea en mi oh Dios crea en mi crea en mi corazón un corazón puro aquí la clave es entender que dice oh Dios crea o sea que es un corazón de una criatura el corazón de Cristo es un corazón creado es criatura es una pregunta teológica es tricky question Jesucristo no fue creado es enjentrado del Padre desde toda la eternidad existida o sea que el corazón de Jesucristo aún siempre el corazón de Cristo no es un corazón creado teológicamente hay orgullo que cuando decimos crea un corazón puro para que me lo des es el corazón de María el corazón de María que es un corazón creado criatura el corazón de Jesucristo es el corazón de Dios no es una criatura pero ese corazón de Dios está unido al corazón de criatura de María dejan de ser dos para ser dos o sea que el vestido rojo es pedir ese corazón el corazón de María unido al corazón de Dios crea en mí un corazón puro el corazón puro que creo es María inmaculadamente concebida y María que te quiere dar tu corazón vestirte de tu corazón y ahí fue donde fue el Dios y el hombre al mismo tiempo porque era divino y más divino y humano entonces aquí en la parte número dos es pedir ese corazón ahora también pongo Ezequiel 36 26 alguien que me lo diga les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne de ahí pues saben cómo pueden profundizarse y no no pierdan la conexión un corazón hay una conexión le estás pidiendo un corazón y un espíritu un corazón y un espíritu entonces el visual del corazón envuelto del espíritu ese corazón ok y la parte tres por medio del sacramento de la eucaristía y la confirmación estamos vestidos de rojo para ser discípulos de Cristo dispuestos a dar nuestra vida por el reino el rojo tiene una conexión directa con la eucaristía el rojo tiene una conexión directa con la confirmación si el amarillito este blanco es bautizo el rojo es eucaristía y confirmación ser sangre de Cristo ser discípulo dispuesto a dar mi sangre con la fuerza recibida por el sacramento de la confirmación o sea que este es bautizo pero este es eucaristía y esto es confirmación ok ahí quería asegurarme que vieron esa conexión con los sacramentos los sacramentos de iniciación ok entonces la gran pregunta en esta dinámica de amor número 2 es en que tú te comprometes a contribuir al capital de gracia en preparación a la entronización un compromiso yo me he visto de rojo pero implica que yo ahí voy a depositar le pido vestirme para entonces poder cuando tú recibas ese vestidito y el corazón de María y te renueves con la eucaristía que va a estar presente y renueves tu confirmación es el llamado a ser un discípulo ese martirio martirio blanco martirio rojo martirio blanco es del diario y medio martirio rojo cuando nos toca dar la sangre entonces la pregunta ya que tú estás vestido de María lo que tú decías ahora te inspira a caminar con mayor fuerza el caminar pero no antes de estar vestido de ella para poder caminar mejor ok alguna pregunta sobre la dinámica de amor número 1 dinámica de amor número 2 obviamente esto es más de lo que se puede hacer la idea es que empiecen a saborearse dinámica 1 a saborearse dinámica 2 la 3 y durante el resto de este tiempo hasta que lleguemos a entronizar a María ustedes sigan haciendo esta decisión en sus casas quizás me voy a concentrar en esta voy a trabajar más la otra hoy me siento de amarillo hoy necesito el amarillo hoy necesito el rojo hoy necesito del turquesa y tú te vas vistiendo para que cuando lleguemos a entronizar nuestra madre santísima y ustedes estén vestidas en espíritu bueno si quieren vestir así ya hay una que no se lo quieren quitar ahora saben por qué decía de la vigileza están todas vestidas así con lo que representan ok se repite con lo que dijo acerca del martillo rojo martillo blanco de vivir martillo martillo blanco es el sufrimiento del diario vivir martillo rojo cuando te toca la sangre o cuando cuando es ese traspaso del alma cuando el traspaso de la voluntad del padre con esa espada de doble estilo que lo que sale es sangre pero sangre espiritual pues ese es el martillo rojo pero el martillo blanco es me tengo que despertar la mañana tengo que hacer desayuno tengo que ir al trabajo tengo que ese es el martillo blanco el diario vivir martillo rojo ¿ah? el martillo el martillo rojo blanco es ese diario vivir despertarme temprano de la mañana hacer la tira tengo que hacer mamá tengo que ser esposa martillo rojo es tengo que entregar a Andresita entregar a mi nieto entregar la muerte a un ser querido a mi papá a mi mamá a tu mamá en este caso ya es un martillo rojo porque ya ese implica más que el diario vivir ya eso es un traspaso profundo profundo del alma de ahí sale sangre de ahí sale rojo sería como también podría ser el rojo como aceptando la voluntad de Dios en algún hijo que también sí esa sería ya pink pero sería por igual bueno en el caso de que no tengamos por ejemplo que haya algo perdido su nieto que no hemos perdido algo podría ser algo acá quizá un hijo que está perdido la droga un hijo que está perdido en el mundo todo eso es un duelo lo importante aquí es ofrecerlo blanco, rojo, amarillo de corte todo lo que tú quieras ponerle de tu orquesta el amarillo de tu orquesta ah no yo no lo voy a hacer el manto de maría el manto de maría el robo, blanco martillo rojo y blanco no me llamo ah bueno mañana yo diría si fueran profesores yo diría está el martillo blanco el martillo rojo y el martillo negro el negro es el duelo la muerte de un ser querido martillo blanco es el desviario el martillo rojo es cuando implica esa sangre y el negro es compartir la cruz el martillo amarillo si el manto de maría no, no, no hay martillo amarillo si te lo quieres inventar por toda la creatividad yo soy muy creativo usted también lo puede hacer mire para dejar de saber más del martillo negro yo le hice un regalo a la familia ante la muerte de Andresito y aquellos que han ido a su casa lo han visto que hay una cruz negra y encima de la cruz negra está la espada de doble filo con un fondo de rojo como el protomártir de Schoenstattamp-Rey esa cruz negra es la que le tocó vivir a Victoria Soria a los papás de Andres así que eso es un martillo negro pero de fondo rojo por un traspaso de una espada entonces si usted tiene la dicha de visitarnos en la casa va a ver que ellos tienen una placa honrando ese gran capital de gracias que ellos contribuyeron entregando a su propio hijo aceptando una cruz negra acosando un traspaso de sangre viva que todavía están sufriendo y seguirán contribuyendo ¿para qué? para que cuando una mamá tenga que sufrir algo ya que hay un capital que ellos han entregado para ayudar a otras madres cuando les toque a otras madres ¿me siguen? y como último la dinámica de amor el número 3 el destino turquesa pedir la gracia de la Santísima Trinidad en este paráfito resumo las tres partes pero pedir la gracia de la Santísima Trinidad de ser revestida del manto de María para así uno vivir desde el icono ya es vivir desde ahí dos poder experimentar lo que es el noto alcance de María y desde su trono desde su noto alcance poder ser instrumento del amor misericordioso maternal de Dios el rajamín para los demás ya lo demás explicando profundizando en lo que acabo de decir ahí o sea que la primera parte la imagen de la mater es una ventana sacramental al cielo dejarse ser revestida del manto de María y dejarse llevar por ella al trasfondo celestial que ella representa aquí vuelve María es la personificación del abrazo del padre con su hijo respirando un mismo espíritu santo un mismo aliento de vida y de amor es el trasfondo medita en el trasfondo de la imagen realmente no está ahí pero las nubes nos indica que hay algo más el hecho de que hay una mano escondidita que es la mano del niño que apunta hacia allá que el manto viene desde el ojo del padre medita en ese trasfondo lo que tú quieres decir es abrir la ventanita y ir más allá si estás vestida de María ahora estás ahí o sea que es decir ah mira el padre ya ah mira el niño está ahí wow el abrirte tú mismo así el wow porque ya estás en María ¿me sigue? ok medita en la profecía perdón medita en el trasfondo de la imagen la cual es el abrazo trinitario y dejarte ser abrazado por María dejarte ser abrazado por la Santísima Trinidad parte 2 en la medida que te dejes revestir del manto de María que es el turquesa eh ¿dónde me queda de ti? tú te convertirás en el noturkatzin donde María ha deseado ser entronada ahí dije mucho o sea en fin el trono eres tú pequeñas apariciones marianas el trono eres tú si ya experimentaste el trono desde aquí entonces vas a poder dar ese amor de María porque estás en María entonces tú eres el trono donde ella se sienta o sea que no solamente que tú tomas el vestido de ella sino que dejas que ella se vista de ti santuario de corazón un trono viviente una eucaristía viva todos llevando las mismas cosas o sea que eh en la medida que te dejes dejes revestir del manto de María tú te convertirás en el noturkatzin donde María ha deseado ser entronada medita en la profecía de Isaías 60 la futura gloria de Sion recibiendo estas palabras dirigidas hacia ti entonces en vez de cambiar Sion pon tu nombre no hay lugar donde tienes que hacerlo pero Isaías ¿quién te quedó con Isaías? Isaías 60 muy bien mi estudiante buena discípula Isaías 60 ¿de qué a qué? del 10 al 14 ¿dónde estamos? ah 60 dice levántate y brilla que ha llegado tu luz pero esto esto como que te lo están diciendo a ti levántate y brilla que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche sobre ti se levantó Yahvé esto mientras empieza a amanecer la mañanita sería una meditación bellísima mientras el sol está saliendo sobre ti se levantó Yahvé y sobre ti apareció su gloria eres tú en María María en ti recibiendo la gloria de Dios los pueblos se dirigirán hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora este es el nacimiento y los tres reyes magos levanta los ojos a tu alrededor y contempla todos se reúnen y vienen a ti son instrumentos atraídos tú en María María en ti tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en brazos tú entonces al verlo te pondrás radiante palpitará tu corazón muy emocionado tenerán a ti tesoros de otros lados del mar depositando tesoros depositar el capital de gracia y llegarán a ti las riquezas de todas las naciones todo el mundo empezará a depositar ahí te inundirás te inundirás una multitud de camellos llegarán los de Mengá de San Peters de Tampa de Guaymama todos vendrán los de Seba vendrán todos trayendo oro y incienso todos depositando capital de gracia trayendo oro incienso y proclamando la alabanza a Yahvé magnífica con María estarían muchos dando eco al magnífica con María todos los rebaños de Seba se reunirán juntos pero podemos seguir continuando pero todo ese Salmo 60 son ¿cuántos versículos? son 22 versículos tú no puedes seguir meditando especialmente cuando el sol esté saliendo en la mañana y tú ya sentada aquí tú en María María en ti ¿ok? muy bien ese es Isaías 60 medita en Apocalipsis 21 1 al 2 que dice la mujer vestida del sol lo que sientas aquí estás vestido del sol la cual eres tú la Nueva Jerusalén tú eres la Nueva Jerusalén medita en Éfesos 5 26 esta va a estar bien bien potente el que necesita esta para que lo sepa esa es la que dice maridos amen a sus esposas esposas sean sumisas a sus herpes esa pero en esa parte es la que dice pues tú eres quiero que cuando lo lees se ubiquen ustedes como la esposa de Cristo y que escuchen que Cristo que es el modelo de que tiene que hacer un esposo con una esposa es lo que Cristo hace contigo y dice Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ninguna otra imperfección sino santa e impachable eso es lo que Dios quiere hacer contigo eso es lo que Cristo quiere hacer contigo parte 3 hallada desde el trono de María pide la gracia de ser canal y conductor de ese amor misericordioso maternal de Dios con María hacia el tema o sea que aquí es tú desbordarte desde lo que estás recibiendo no puedes dar lo que no tienes si estás aquí y estás recibiendo de aquí te puedes deportar tú ser misericordioso con otras personas es porque de aquí estás recibiendo misericordia tú para ser amorosa con tu esposo con tus hijos con la empleada esa que tiene que trabajar que te cae lo más pesada y cada vez que ella viene y tú a soportarla por 5 minutos a escucharla porque la realidad es que nadie la escucha y la pobre anda sola y está desesperada que alguien la escucha y yo la voy a escuchar por 5 minutos ¿por qué tengo la fuerza de poder escucharla aunque estén 5 minutos? porque aquí se escuchaba y de aquí sale la fuerza para escucharla ¿ok? así que allá no sea el trono puede irse el instrumento para dar conductor de esto para otro medita una vez más en Isaías 66 pero ahora desde tú siendo la nueva Jerusalén con María para con los demás eso se repitió no, ah porque este es 66 y el anterior era 60 comparte la gracia recibida con tu pequeño grupo que eso sería mañana en la mañana para seguir profundizando en ella y también ayudar a otros en el compartir está siendo otro vino vivo con María para los demás y finalizando yo espero que este no sea el caso recuerden las escrituras de aquel de aquel la boda y que entonces llegaron personas que no la boda está preparada vayan y traigan a todos no quisieron venir y después finalmente ve a las calleras a las calleras traigan a todos los que encuentran y entonces ah que bueno está lleno y es lo que dice y ese es Mateo 22.12 amigo ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? yo espero que cuando terminemos esta biblia no sea el Cristo que te diga amiga ¿cómo llegaste tú al final esta biblia sin traje de boda? sin traje de ser entronada ¿y tú cómo llegaste de María? exacto ¿y tú cómo llegaste sin el traje de mi mamá? exacto entonces sería ¿cómo llegaste al final esta biblia sin traje para entronizar a María? místete que la reina ya está aquí la reina ya está aquí con su ejército de abejas buscando donde es que la vamos a entronar pero ella ya está así que como se dan cuenta es muchos ejercicios no creo que puedan hacerlo todos pero empiecen a saborear para que empiecen a después seguir cultivando esto por el resto de los días yo pienso que la fecha va a ser julio 18 porque cada 18 del mes que cae un sábado yo hago un retiro ¿verdad? así que julio 18 cae un sábado y estoy pensando que ese sería el momento de alguna manera como lo fuéramos a hacer pero en ese día sería entronar a María junio 18 otra razón porque junio 19 a nivel nacional se comienza una iniciativa de la conferencia de obispos de Estados Unidos en la cual van a hacer un avivamiento eucarístico nacional entonces a nivel por los próximos tres años a nivel de Estados Unidos por la conferencia de obispos el enfoque por los próximos tres años va a ser la eucaristía así que yo quiero la astucia pastoral es que María ya esté aquí entronizada y todo para junio 18 porque ya junio 19 comenzamos tres años profundizando la eucaristía que es ayudarnos a profundizar en el rojo pero preguntas ahora voy a terminar esta grabación y hay una conmigo 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 conmigo